El aprendizaje de la actividad es que podemos, podemos lograr muchas cosas en equipo, podemos hacer cosas por otras personas, no solo por nosotros mismos y cumplir un objetivo como el que nos trazamos. Bueno, el reto que nos entregaron era la construcción de un parque en Madrid para los niños de la fundación. Era un terreno que estaba abandonado, no tenía juegos, una cancha deteriorada y el reto era convertirlo en un parque bonito y útil para los niños de la comunidad. El aprendizaje que me quedó de actividad fue que conocimos un buen equipo. Hubo un buen equipo, gente muy esmerada, gente que le mejió el hombro, gente que dedicó mucho tiempo de su jornada diaria y que se sacó algo adelante. Se puede demostrar que podemos hacer cosas grandes. Mientras tu duermes, yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será distinto y ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo. Nos permitió fortalecer el trabajo en equipo, nos permitió comunicarnos mejor, nos permitió planear y nos permitió estar todos unidos en torno a un mismo reto. Estamos todos por una misma meta. Ese proceso nos ayudó muchísimo como equipo y creo que estamos dejando algo importante en la comunidad. Hoy los niños tienen algo diferente y Telefónica está dejando algo importante en esa comunidad. La mayor gratificación que tiene uno es cuando uno da algo sin esperar nada a cambio, pero cuando uno entrega, por ejemplo hoy el parque, uno se siente muy feliz internamente de solo ver la cara de los niños y la alegría por estar aquí en este parque. la mejor gratificación que tiene uno es cuando uno da algo sin esperar. La alegría por el tiempo es cuando uno da algo sin esperar. Tu no tienes que hablar, yo te comprendo. Mensajero del sol, de un cielo nuevo. Has llegado hasta aquí, detrás de un sueño. Para hacerte feliz, tienes mi empeño. Son tus ojos promesa de tiempos mejores Embarredor de tristezas, artesano de amores Es tu llanto mi risa, mi afán, mi congreso Produce una felicidad enorme y es una recompensa que gratifica al alma Mientras tu duermes yo voy a cambiar el mundo Vas a crecer en paz